Hola, aquí Cantera Spawn, nuevo vídeo, os voy a presentar un nuevo server de PvP, o sea, de guerra y de pegar, y no podéis guardar cosas, tiene privates, ponéis un baúl, se me voy a trabar la lengua, ponéis un baúl y le dais con botón derecho a un cartel y se os pone, vale, no os pueden robar nada, por ejemplo, mira, este es de Iron Man, no puedo hacerle nada, no tenéis permiso para usar este objeto, otra cosa, tenéis comandos como, por ejemplo, barra set home, que no lo voy a poner, porque me quita 25 dólares, home, y me mandará ahí abajo porque tengo ahí el set home, por ejemplo, pum, ves, estoy aquí ahora, en este modo es como barra spawn, en este servidor podemos minar, podemos matar, que es el adjetivo de este servidor, y bueno, os voy a llevar a donde siempre están los setas, entre comillas, los camperos, que lo que hacen es tocar los huevos, porque si quieres volver a tu casa, lo tienes un poquitín crudo, correr, yo que no tengo comida ahora, pues no puedo, jeje, hola, y bueno, ahora los vídeos, otra cosa que también os quiero decir, de que los vídeos voy a hacer también en HD, este ya es en HD, creo yo como, y, que cojones haces ahora arriba, otro campero, mira, pila camperos, tío, como para pasar por medio, tío, puedes ir por ahí también, de la casa aquella, robar, puedes robar, digo, este no tiene un baúl seguro, podemos ir a robar, y estos son los camperos, llevan todo el día aquí, este es amigo mío, bueno, no respondes ahí, también se puede minar, y todo, vamos, que el servidor está muy bueno, bueno, espero que os haya gustado, ya, el vídeo es en HD, like, suscribiros, adiós, adiós.